A ver... ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Sí, sí, sí! Ya, parense ¿Alguien es una jerita? ¡Mira, tú come uno! ¡Más amero! Necesito solo calcetines No llores, mamá No llores Perdona... No, no lo mentir. Me gustaba decirte si le cayó. No, no lo mentiré. Me gustaba decir que el desilecte. Mira. Vete despide. No, no me enciende. Se me cae. Es bien mojada. Es la venta. Se me cae mucho el pantalón y se me van los capores. ¿O si es cierto? Se le cumplió el ator a su voz. ¿Qué? Si. ¿Y ala? Ay, chiquillas. Ahí va Raquel, ahí va Cris, ahí va Cris. ¿Y Flaquillo por qué se fue? Yo no aguanto el frío. Ya creo que se cogeó el colado. La gritan. La cola. Parece, parece jabón. No. No. No me acuerdo. Miren la bolota que es. La bolota que es. No. 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 No hay suerte, no hay suerte. Esa le mu... ¡Chunguda! ¿Dónde? La pavocera, ¿no? ¿Ya le pagaste su pavola? ¿No le has pagado? ¿Y la pavola? ¿Y la pavola?